¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¡Estamos de nuevo en Breakfast! Vale, antes de nada, antes de nada, para los que están viendo este vídeo, ¿vale? Quiero aclarar una cosa, ¿vale? Es aclarar una cosita Hay mucha gente en los comentarios que me sigue poniendo SubeArc, 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 SubeArc Bueno, sí, tengo por ejemplo, a lo mejor, por poner un ejemplo 100 comentarios, 70 de esos comentarios son SubeArc Vale, entonces, ya lo aclaré en un vídeo, pero lo vuelvo a aclarar otra vez Porque no pasa nada, ¿vale? No hay ningún problema en ello No me cabrea, no me cabrea para nada, ¿eh? Simplemente quiero aclararlo ¿Vale? Como ya sabéis, todo el mundo lo sabe Porque hay mucha gente que incluso me lo ha puesto en los comentarios Que yo estoy como admin en el servidor, ¿vale? Yo estoy como admin en el servidor Entonces, tenéis que comprender que yo no puedo grabar Ni hacer una serie de Arc, ¿vale? Menos en un servidor privado Ya dije que sí, que me dejaban grabar algún vídeo y tal Pero, ¿cómo podréis entender? Pensad que yo Entre que estoy haciendo admin, entre que estoy en el mercado Vendiendo las cosas, reponiendo las mesas Que todo vaya bien, que no salga nada mal Que si alguien necesita algo ir a ayudar ¿Me entendéis? Que si alguien pregunta Oye, se verete esto O ir al Discord a hablar las cosas Entonces, no tengo tiempo, ¿vale? No tengo tiempo para eso Aparte que si hago un vídeo, ¿qué hago? Un vídeo haciendo de admin O sea, sería un poco tontería, ¿no? Entonces, he pensado una cosa, ¿vale? Para compensar entre el subeArc y el no poder ¿Vale? El subeArc está aquí Y el no poder ahora mismo realmente está aquí ¿Vale? Entonces, para compensar un poquito e igualar He pensado, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? Si pregunto a ver si me dejan hacer un vídeo en plan Enseñando lo que yo hago día a día, ¿no? Un poquito, un poquito de roleo con la gente Con los avatares Porque claro, yo estoy ahí con los avatares Un poquito de roleo con los avatares Un poquito de vigilar el mercado Enseñar el mercado Enseñar la isla Las bases un poquito Para que veáis las bases de la gente Y todo eso Yo creo que eso podríamos hacerlo Porque eso es realmente lo que yo hago el día a día, ¿vale? ¿Qué os parece si hago eso? ¿Vale? Decidme en los comentarios Y eso sí que podría hacerlo Enseñar un vídeo en plan del mercado Cómo está el tema de la venta de animales El rolear con la gente en el mercado Visitar casas Podemos hablar con la gente por la casa Recaudar un poquito de dinero Que a mí ya sabéis que el dinerito de Ark Me gusta mucho los Glory Coins ¿Vale? Entonces, ¿qué os parece si hago eso? Si queréis, pues ya sabéis Dadle apoyo aquí Decídmelo en los comentarios Y lo haremos Y vuelta a la historia Volvemos para atrás Estamos aquí en BrickFest, gente Que vi que el otro día el vídeo Os moló, os moló La verdad es que os gustó bastante el vídeo Y a mí me encanta el juego La verdad es que me encanta el juego Y como ya sabéis Está en Steam Está a un precio de 45 euros ¿Vale? Pongámosle unos casi 50 dólares Pero supongo que en páginas como Instagaming Que está por ahí abajo Pues saldrá un poquito más barato Y cosas así Además, desde mi link Pues ya sabéis que sale más baratito Y vamos por el modo trayectoria ¿Vale? El cual hicimos unas cuantas carreras Con el cortacésped Y carreras con el coche normal ¿Qué hicimos estas de aquí? Las de Natural Board Race Y la de Challenged Heart Dirt ¿Vale? Entonces estas las acabemos Y podemos comenzar Por ejemplo Por el Demolition Racer Get Race Dirt Devils ¿Vale? Ya sabéis que mi inglés es una mierda Pero parece que lo diga bien Y todo Eso es lo que hay Entonces vamos a darle aquí Tenemos el cañón colisión Circuito principal Esto tiene pinta de que Estoy totalmente a destrozar ¿Vale? Inflija al menos Mil de daño Hay que al menos Estos oponentes vienen Sin control Yo creo que esto Vamos Esto nosotros Del tirón ¿Eh? Del tirón Así que Vamos a comenzar el evento Tengo que mirar también Cómo puedo Tocarlo del tema De la cámara Porque ya sabéis Que la cámara no se puede Mover Está cambiado El teclado Porque yo juego con teclado A estos juegos Me gusta conducir con teclado La verdad Es más Se juega al Project Cars Que es un juego De simulador de coche Y yo sin volante Y sin nada Animando yo A teclado ¿Vale? Y lo que quiero mirar Es el tema de la cámara Porque no puedo girar la cámara Entonces no veo Si vienen por la izquierda Por la derecha O por detrás Entonces es un poco Un poco Chifla eso Un poco mierduskis ¿Vale? En ese aspecto Dislike ¿Vale? En ese aspecto Dislike para el juego Por lo demás Guay Porque los gráficos y tal Están de puta madre La verdad es que Están bastante bien Vale Esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Uh! Ojo Que es como un Un torneo ¿Eh? Ojo Que es como un torneo Vale Lo bueno es que al menos El otro día estuvimos poniéndole piezas al coche ¡Vamos! 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 Vamos por la derechita Adelantando Toma Desgraciado ¡Guau, guau, guau! Aquí se va a liar una Que vas a flipar ¿Eh? Vamos a ir por el exterior Que creo que aquí ¡Pum! Ahí estamos Ahí estamos ¡Hostia! ¡Que viene el salto! ¡Cuidado! ¡Hostia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dejadme pasar, desgraciatis! ¡Que estoy pasando! ¡Que voy a pillar el primer puesto! ¡Apartar! ¡Que se me escapan! ¡Hombre, se me escapa el primero! ¡Aparta, cabronazo! ¡Pero será desgraciado la que me ha liado! ¡La que me ha liado el cabrón! Bueno, no pasa nada, no pasa nada Hemos, hemos, hemos Recuperado un poco Hemos recuperado un poco por el interior, la verdad ¡Buah! ¿Cuántas vueltas son? ¿Dos de tres? Pues ya podemos empezar, ¿eh? Ya podemos empezar a remontar, ¿eh? Aunque yo creo que sí, ¿eh? Aunque yo creo que sí Que en esta vamos a A engancharlo bien Vale Vamos a por él, vamos a por él Ya verás, te tengo en vista, desgraciado ¡Te tengo! ¡Te tengo! Bueno, aunque se me está escapando, ¿eh? A ver si con este Derrapillo bueno Con el control perfecto Del vehículo ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Hay que estrellarlo como sea! ¡Hay que dejarlo fuera de la competición! ¡Te lo hacía, ¿eh? ¡No! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué cabrón! Eso por las mierdas Por el choque primero ese Que nos hemos quedado ahí todos atascados ¡Pah! No sé si habré pasado el... A la siguiente prueba No lo sé Porque como ya habéis visto Va por... Es como un torneo ¡Ah! Pero sí, sí, sí que he pasado Estoy aquí Así que en parte bien En parte bien Pues nada, semifinal Al lío Va, y salgo tercero Esto ya, ojo Esto es otra cosa ya, ¿sabes? El teo se ha quedado ahí como un poco parado Eso me ha asustado A ver, hippies ¡Apartense! ¡Apartense! Vale, vale Se están chocando Se están chocando Así que Campo libre para el tito severete Y como... Y como ya os digo No puedo verlo La... La cámara para atrás Así que... ¡Mierduskis! Nada, no puedo verla No puedo verla No sé por qué Pero no deja ver las cámaras para atrás Ni laterales, ni nada ¿Dónde va este? Me cago en la madre que lo parió Ahí está, desgraciado Me ha llevado un trozo de tu coche En el techo ¡Hola, gente de arriba! Del puente Me estaban saludando Entonces, pues yo por educación Les saludo ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué curva! ¿Cómo pillas esa curva, chaval? ¡Madre mía! El coche está reventadito ¿Eh? Por eso Está hecho una mierda Está todo bollado y todo ¡Madre mía! ¡Cómo se nota aquí el... El Need for Speed! Eh... ¿Cuál era aquel? ¿Cuál era aquel de... Que empezó con... Con los trompos? Con el drift Del Need for Speed No me acuerdo cuál era Me molaban mucho los Underground ¿Eh? El Need for Speed Underground El 2 fue uno de los que más me... Me marcó en my life ¿Vale? Porque yo encima en esa época Estaba trabajando en un taller de coches ¿Vale? Y hacíamos coches tuning Y me pegaba unos pílios a ese juego Increíble, de verdad Era increíble lo que... Lo que llevaba... Lo que llegaba yo a jugar en ese juego, tíos Pero muchísimas horas, ¿eh? Me acuerdo que era en... Xbox Jugaba en Xbox Sí Y luego fue guapo Porque me acuerdo que cuando tuve la Xbox La 360 Salió el Need for Speed Prototype Creo que era Prototype Creo que sí Bueno Y lo guapo fue que fue para Navidad Cuando me regalaron el juego ¿Vale? Hemos quedado primeros Perfectísimo Fue para Navidad cuando me regalaron el juego Y... Pusimos a mi hermano y yo el juego ¡Bum! Estamos jugando En la primera vuelta La primera carrera ¡Pam! Me está en una curva Y se apaga la Xbox Y digo ¿Qué coño ha pasado? Súper raro Nada Ya no funcionaba la Xbox Y fue Me dio el puto error eso De las tres luces rojas Que daba en la Xbox One Ay, en la Xbox 360, perdón ¿Sabes? Y me comí un mojón Me tiré unos meses sin Xbox Al final me dieron una nueva, ¿eh? Los de Xbox Por eso Me dieron una nueva Pero me jodí un montón Porque justo Estás con todo el hype De jugar a un juego Que te acaban de regalar Para Navidad Y tal y como lo pones Te estrellas ¡Bum! Y te jodieron La Xbox, ¿sabes? Mejor vuelta, chavales Pues como que no Me lo doy mejor vuelta Si yo voy primero otra vez A ver ¡Que pasa, locos! ¡Sí! ¡Adiós, policía! Hay un policía ahí arriba, ¿eh? O algo O algo es Algo es A ver si puedo Voy a dar una curvita guapa Va Va, demasiado lenta Demasiado lenta No me ha gustado No me ha gustado Lo que tendríamos es que Comprarnos un coche nuevo, tío Me marcaría un coche nuevo ya, ¿eh? Tíos Un coche nuevo y Uh Y ponerlo guapo, tíos Un coche nuevo y ponerlo guapo Pintadito Lo que molaría es que te dijeran Molaría mucho Yo siempre lo he dicho En un juego Que te dejen cargar un PNG ¿Vale? O cualquier archivo de imagen Lo que sea Un PNG es lo mejor Y que se lo puedas pasar A la plantilla del coche ¿Sabes? Y que puedas personalizar el coche Como a ti Te vengan ganas Que es, por ejemplo Como yo hice en el Vice Summer Car ¿Vale? En Vice Summer Car Es lo que hice yo Puse en la plantilla de mi coche A mi gusto Lo hice yo ¡Pum! Y lo Le puse la El vikingo de Del logo de ese verete ¿Vale? Y tal Y eso es lo que me mola a mí Los juegos Que tengan ese Ese rollo ¿Son seis vueltas? Madre mía Pero si son un montón ¡Adiós pringas! ¡Que os den por el culo! ¡Hala! ¿Habéis visto, no? Como, eh Yo en la carretera soy un peligro Soy un peligro Así soy Soy así A ver, a ver, a ver A ver Ven aquí, desgraciado ¡Toma! Hostia, a ver si vamos a perder la cabeza Por la tontería ¡No! ¡No! Bueno, bueno Son Son dos vueltas más Qué tonto he sido, ¿no? Es un poco tonto, ¿no? Pero bueno, da igual No pasa nada Estamos bastante bien El coche se me ha quedado hecho una mierda Eso sí que es verdad Se me ha quedado hecho una mierda Vale, pero están aquí cerquita Están aquí cerquita Lo que pasa es que esta es la última vuelta ya Porque ahora Esta es la sexta En la que vamos a entrar ahora Voy a quedar tercero Por la tontería Vamos Vamos Bien, bien, bien Esa curva ha sido buena Esa curva ha sido buena Entramos en la última En la última vuelta Así que Hay que Intentar Meternos en primera posición otra vez Tenemos a uno Tenemos el otro aquí Vamos 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 a darle un toque Madre mía Aquí hijos de puch Y la que me han liado La que me han liado No Lo tenía, ¿eh? Era mío, tíos Era mío Me la han liado, ¿eh? Me la han liado, ¿eh? Qué tonto he sido yo, ¿no? Por chocarme La verdad que ha sido mi culpa No me van a traer la culpa A los demás Ha sido culpa mía La cabeza es el jugador Pum Posición segundo Pero, ¿cómo he quedado en general? Habría quedado segundo en la general Me cago en todo Queda segundo Por la tontería esa que he hecho Qué tonto Da igual Da igual Mira Uh Uh Creo que vamos a poder hacer Carreras de cortacéspes A ver Puede ser que sea una carrera de cortacéspes Bueno, yo ahí he visto cortacéspes Oye Sí Sí Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Que aquí los Sabemos que los cortacéspes Se me dan de maravilla Sabemos que los cortacéspes Se me dan de maravilla Toma Ahí, ahí, ahí Apartarse Vamos A mí los cortacéspes No se me resisten Míralo Toma Aparta Hippie Uh, mira ese, tú Hay un tío que se ha salido fuera, eh Miraje sin control Perfecto Eso me da punto Eso me da punto ¡Hala! Venga, loco Pero, ¿qué está pasando aquí? Uh, iba a atropellarlo Pero No he podido Ese Ese costa Césped rosa me gusta más ¡Hala, ahí va, ahí va! Cuidado Bien, bien, bien Última vuelta Mejor vuelta Vale Tendremos que ponernos primeros como sea, eh Tendremos que ponernos primeros Como sea ¡Oh! Vale Voy a realizar el stand ¡Mía, pero ¿qué ha pasado aquí? ¡Qué destrozo! Vamos primero, se echa, vale No vengas a por mí ¡Uy! El coche Vale Vale Vamos Creo que la tenemos Creo que la tenemos ¡Finish! Bueno, bueno, bueno La hemos ganado La hemos ganado Bien Bien, 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 bien No quiero perder más por tonterías ¿Sabes? No me gustaría Como la que hemos perdido antes ¿Vale? Ha completado con este Y sido este desafío Vale Pues tenemos aquí un montón más que hacer Vale Creo que vamos a A tirar por el evento Del Danger Derby ¿Vale? Le he estado dando Mmm Tiene buena pinta Tamaño de la parrilla 24 Es otra carrera Vale Así que Vamos a darle caña ¿Vale? Tengo que ser sincero Creía que ya había Acabado el vídeo Pero cuando me he fijado Digo Eran solo 16 minutos Y digo Coño, voy a echar otra carrera más Porque si no se me queda el vídeo corto ¡Hostias! Esto es lo que me gusta a mí Compadre Esto sí Esto sí A reventar coches A reventar Supongo que es en plan El último en pie Hay que infligir 1500 de daño Así que A por el primero que veamos A por el primero que veamos Vale Ahí hemos hecho Bastante damage Ahí hemos hecho Bastante damage Toma el coche rojo Por la espalda Toma el coche azul Ahí estamos haciendo daño A saco Vale Nos han quitado bastante vida ya Los cabrones Nos han quitado bastante Bastante vida Voy a hacer la táctica De dar vueltas Un poco En plan En plan camper ¿Sabes? Toma Perraco Toma Que te he puesto bien Para que no te quejes Toma tú también Raleador reventado Bueno Tengo el coche por la mitad ya ¿Vale? Mi coche está Jodido no Lo siguiente Vale Quedan 22 oponentes aún Y tengo el coche He hecho una mierda Vamos Me molaría comprarme un coche En plan 4x4 Supongo que tiene Tiene que aguantar mucho más Tiempo de contacto O sea Tengo que pegarme una hostia con alguien Toma Con tú Contigo mismo Y contigo también Vale Y contigo ya que estás Baja presión Tengo el coche 10 de vida Chavales Tengo el coche jodido No lo siguiente Así que vamos a hacer Me han jodido El puto coche Tío A mí se me da un poquito mal esto Se me da un poquito mal esto La volvemos a hacer ¿Volvemos a hacerlo o qué? Es que claro Supongo que tendría que tener Un coche un poco más potente ¿No? Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez A ver si Aunque sea podemos romper un coche Tío Para que nos den bastantes puntos O algo El coche tiene bastantes Vale Hay que O sea que podemos ponerle blindaje al coche Por lo que estoy viendo ¿Vale? Así que Supongo que claro Habrá que ponérselo Si no No creo que ganemos mucho La verdad Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle Y que sea lo que Dios quiera Hemos quedado en los 22 No creo que era O sea que Fatal Hemos quedado fatal Hemos quedado Fatal Toma Vale Este coche está Toma ahí Vale Toma tú también Y si pudiese haber Y si te hubiese volcado Ya se iría La hostia ¡Bum! Ahí sí que he reventado Ahí sí que he reventado Chavales Ahí sí que lo he hecho bien Ahí sí que lo he hecho bien Toma La coche verde Toma Bien 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 Vamos a pillar más velocidad A ver si podemos enganchar A uno como el de antes A ver que tenemos por aquí A ver A ver A ver Vamos 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 ¡Bum! ¡Bum! Bien 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 Toma 4x4 verde Ese está hecho una mierda 4x4 verde Ese está hecho una mierda Uy el azul ese ya flipas ¿Sabes? Toma Chaval Hola Me han volcado ¿Qué dices? Bueno 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 Como está el coche Chaval Asistencia de destrucción Mandado Eso es bueno Manda puntos ahí Una delantera Jodidísima El coche negro ese Toma Tiene que haber algún coche Todo súper tocado ¡Upp! ¡Toma! He reventado uno He reventado uno Aunque mi coche No está para muchos trotes ya ¿Eh? Es que lo malo Lo malo es la mira ¿Sabes? Que no puedo girar la La vista Entonces Eso me fastidia Muchísimo Tíos El coche amarillo El coche amarillo Mierda ¡Toma! De hecho La táctica Del esperarme A que me dé El coche blanco Está jodido ¡Uff! El coche blanco Estaba jodido ¿Eh? El coche amarillo También Todos Objetivo conseguido Destrozo al menos Tres oponentes Los hemos destrozado Los hemos hecho Los hemos hecho ¿Vale? Dale fuego y todo Del coche Vale Hemos destruido Otro Daño crítico Ya veo Ya Ya veo Que tengo Daño crítico Tengo dos de vida ¿Qué esperas? ¿Sabes? Que pudiese visualizar Otro coche Y pegarle la hostia Antes de que yo muera Como el coche verde Por ejemplo ¡Toma! Yo creo que lo hemos roto Posición tercero El número de destrucción Es seis Vale Han quedado dos coches Bueno Bueno Yo creo que hará Bastante bien Bastante bien Hemos quedado cuartos En la general Yo creo que Bastante bastante bien Hemos pillado pasta Que eso es lo que yo quería Así que genial Vale 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 Muy bien Tengo 5.532 de pasta Bueno 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 Yo creo que bastante guay Vamos a ver si podemos Mejorar el coche Vale A ver si podemos Mejorar el coche Mejoras De No se puede mejorar El blindaje Esto es lo que yo quería mirar Esto es lo que yo me quería mirar Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh Le quita Toma de curvas Hay que ponerle fuerza Supongo Pero claro Si no ¿Qué he hecho, tío? Bueno Supongo que esto Pero claro Solo hay este blindaje Solo hay esto Atrás Escape Ah, vale Para choque delantero Para choque trasero Tenemos ya puesto este Vale La jaula Vale La que tiene está bastante bien Protección lateral No tenemos más No hemos desbloqueado más Y Barras para ventanillas Nada La verdad que no Nada Nada No mejora nada Habrá que esperar a pillar más pasta Y mirar a ver si podemos Comprar un coche nuevo A ver si podíamos Pillar un cochecito guapo A mí me gustaría este La verdad Porque O esto O esto O viene a esto, tíos ¿Cuánto vale esto? 8.900 Vale, pues gente Lo tengo decidido Habrá que pillar pasta Para comprar este coche Tiene 6 de fuerza O este 5.2 5.2 Tiene ese blanco, eh Me gusta mucho este, eh El matador Vale Pues en el próximo vídeo Vamos a intentar conseguir Toda la pasta posible, gente Para intentar ya Comprarnos un coche Cañetis Vale Y darle caña Así que nada, gente Lo vamos a dejar por aquí En el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que me deis Mucho cariño y amor ¿Vale? Y que me digáis comentarios De lo del vídeo de Ark Que lo agradecería un montón Así que nada, gente Un besazo enorme Y hasta la próxima Bye, bye Bye Bye